Hola gente guapa de YouTube, les doy la bienvenida a este, su canal de fanfics. Antes de comenzar quiero aclarar que estas obras, sus personajes y su mundo no son de mi pertenencia. Crédito a los respectivos autores y a sus diferentes distribuidoras oficiales. De igual manera, yo no soy el autor de los fanfics, por lo que no puedo modificar o continuar historias, ya que podría perderse la esencia original de las obras. Link del fanfic en la descripción. Lo mismo sucede con la banda sonora y las imágenes usadas durante este video. Créditos a los respectivos artistas talentosos a los que pertenezca este material. Recuerda darle like al video si te ha gustado, compartir con todos tus amigos, familia y conocidos, y no olvides de suscribirte, para que no te pierdas un nuevo episodio de tu fanfic favorito. Comenta que te pareció el video y que fanfic quieres ver en el canal. Ahora sí, sin nada más que comentar, siéntate, coge una soda y un aperitivo, que ya da comienzo este, tu video fanfic. Nojico, pronunció la peli naranja, con la voz totalmente quebrada, lanzándose a los brazos de su hermana mayor al tiempo que rompía en llanto. Tras el emotivo desayuno que tuvieron ambas, Nami se vistió con lo más cómodo que encontró, se puso lentes de sol, amarró su cabello en una alta coleta y se marchó a la librería. Si iban a hacer una remodelación, necesitaba empacar todos los libros y llevarlos a la bodega, debía dejar la caja cerrada, las cosas en orden y colgar el letrero de cerrado, por lo que rápidamente se puso manos a la obra. Nami. Qué bueno verte, pasaba por aquí de pura casualidad y noté que estaba abierto, así que simplemente entré, ¿estás bien? Le preguntó de pronto Kaya, quedándose de pie justo bajo el marco de la entrada. Hola Kaya. Sí, estoy bien, yo, haré unas cuantas remodelaciones a la librería, así que tendré que cerrarla una par de meses más, pero no te preocupes, de todas maneras te enviaré tus sueldos del mes sin falta. Quiero dedicarme un tiempo a recorrer ciertos lugares y ver si es posible dedicarme a lo que hacía mi abuelo, ya sabes, escribir y eso. Puede que no me veas mucho por aquí, pero no te preocupes, ¿sí? Sí, estaré bien, porque estaré haciendo lo que me gusta le explicó Nami, dejando un par de cajas sobre la caja del mostrador, sin mirar demasiado a la rubia por temor a explotar en llanto. Se sentía demasiado vulnerable. Entiendo, ¿quieres que te ayude? Le preguntó, intentando no ser entrometida. Yo creo que no, Kaya, muchas gracias por todo este tiempo que has trabajado conmigo. Has sido una gran amiga y un gran apoyo en mi vida, así que no. Dedícate a hacer lo que realmente deseas, pequeña Kaya, eres inteligente y el tiempo no perdona le contestó la peli naranja, acercándose a la chica para darle un fuere abrazo antes de regresar a su labor de empacar los libros. Kaya simplemente le devolvió el abrazo y se marchó, sabiendo a la perfección lo que había pasado entre ella y Luffy, debido a que Usopp se lo contó, y siendo completamente consciente de que, en circunstancias así, lo mejor que podía hacer era simplemente hacerle caso, dejarla respirar tranquila, con calma. Nami sigue empacando, recordando con ternura todo el tiempo que llevaba trabajando en el lugar, pero sin la necesidad de caer en el llanto. Había llorado demasiado como para seguir con ello, ahora era tiempo de quedarse solo con las cosas buenas que la vida había tenido para entregarle, y seguir avanzando con sus propios intereses, de lo contrario, jamás podría siquiera rozar los sueños que tenía en mente. Pasadas un par de horas, solo le restaba limpiar los estantes del polvo que constantemente se acumulaba y barrer, y estaría lista para cerrar el lugar, pero cuando estaba en ello, sonó la campanilla de la puerta. Disculpe, estamos cerrando, vuelva en otra ocasión dijo Nami, sin voltear a ver de quien se trataba, pero en cuanto escuchó esa voz tan familiar, se quedó quieta, inmóvil, frente al último estante que le faltaba por limpiar. Nami, nojico me dijo que estarías aquí. Ayer no pude salir a buscarte porque me lo prohibieron, y hoy me escapé, ya sabes, había empezado a decir el moreno, intentando no sonar triste lo de ayer no fue nada de lo que puedas haber pensado. La ducha de la habitación de Rebecca estaba mala y simplemente me pidió prestada la mía debido a que no confía en el resto del elenco. La supuesta relación que dimos a conocer es ficticia, las empresas acordaron hacerlo público y meternos en ello para hacerle más publicidad a la película, así que bueno, la gente puede que crea que es real, pero todo es ficticio, es parte de la actuación. Siento mucho no haberlo explicado correctamente ayer, pero no encontraba las palabras para poder decirte bien lo que pasaba, y teniendo a Rebecca en mi habitación, era obvio que pensarías que era verdad, pero, lo siento, fui un idiota terminó por confesarle, acercándose un par de pasos a la peli naranja, que aún le daba la espalda. ¿Sabes? Ayer lloré mucho, muchísimo, porque pensé que lo nuestro era lo ficticio y el resto era lo real. Pero en medio de eso, me di cuenta de algo, Luffy, y diciendo esto, se volteó a verlo. No podía entregarle sus palabras dándole la espalda, debía ser flanca y directa, de lo contrario, no se podría entender su mensaje. Luffy, mereces algo mejor que esto. Cuando vi a Rebecca en tu habitación, lo junté con lo que las personas decían y con lo que había visto en televisión y les creía a ellos, ni siquiera me detuve a escuchar lo que tú tenías por decir, desconfíe de ti y te odié, cuando en realidad fui yo la del error. No necesitas estar con alguien así, ¿entiendes? Eres actor, siempre estarás rodeado por este tipo de situaciones, y no creo ser lo suficientemente madura o capaz para poder hacer oídos sordos a lo que el resto hable. Quiero que puedas ser capaz de estar con alguien que te ame, que confíe en tus sentimientos y que no dude de lo que tenga contigo, y yo no soy ese tipo de persona. Lo siento le explicó, firme en su postura. Luffy se quedó sin palabras al escucharla decir aquello, que podía decir. Tenía razón en algunas cosas, pero no en todo. Dio un par de pasos más, hasta estar lo suficientemente cerca suyo como para notar las ojeras que traía y su delicado aroma a mandarinas que siempre traía, y la abrazó sin decir palabra alguna. La abrazó esperando ser correspondido, pero Nami no le regresó el abrazo. Nami, si yo hubiese estado en tu lugar, habría actuado de igual manera o incluso peor. Creo que habría sido capaz de matar al tipo con el que fuese que estuvieras, así que entiendo a lo que te refieres, es normal sentirse así, pero, creo que es mucho más importante el aclarar los malos entendidos. Vine aquí a explicar lo que pasó, no a terminar contigo. Si dices que no merezco estar con alguien como tú, entonces prefiero quedarme absolutamente solo, no podría estar con nadie más que no fueras tú, ¿entiendes? No me importa si te pasas la vida durando de mí, me aseguraré de que cada vez que pase, vuelvas a confiar en mí, en mis sentimientos y en lo que tenemos. Lamentablemente tengo que irme a una rueda de prensa por la finalización de la película, pero esta conversación no terminó. Seguramente mañana deba viajar de regreso a Nueva York, y tal vez de ahí haga alguna especie de tour por algunas ciudades de Estados Unidos, pero en cuanto termine, vendré a buscar tu respuesta respecto a esto le dijo, sin soltarla en ningún instante. Terminó de hablar, besó sonoramente su mejilla y salió a toda prisa del lugar, colocándose una especie de sombrero que, aparentemente, debía cubrirle parte del rostro, aunque no lo hacía. Y tras verlo partir, Nami se quedó observando la puerta por la que había salido el moreno, pensando en el hecho de poder aclarar los malos entendidos y en cada una de las palabras que había mencionado. Luffy, quizás tengas razón, quizás siempre estaré desconfiando pero, susurró, bajando la vista a sus zapatos, sin terminar de completar la frase. Terminó de limpiar y ordenar cada parte de la librería, la cerró, bajó las cortinas metálicas de las ventanas y le colgó el cartel de cerrado a la puerta. Regresó a casa, tomó un largo baño, se vistió con la ropa más formal que encontró, tomó la credencial que había usado de Baroque y, colgándola en su cuello, salió de su casa. Luffy tendría una rueda de prensa y necesitaba terminar de preguntarle un par de cosas, sobre todo teniendo en cuenta que se iría de viaje por un tiempo. Corrió al salón del hotel en el que realizarían la rueda de prensa y, una vez ahí, y habiendo comprado otra peluca rubia, volvió a interpretar el papel de la reportera de la revista Baroque. Mostró la credencial y el guardia, al verla en los registros del día anterior, la dejó ingresar sin mayores problemas. El salón estaba repleto de cámaras y personas de todo tipo, incluyendo a la mismísima Calla, que estaba de pie junto a Usopp, atentos a las preguntas y respuestas de los actores y actrices. Nami pasó de largo y se posicionó junto al resto de reporteros, esperando la instancia perfecta para soltar sus preguntas. Cada una de las preguntas hacia los actores tenía que ver con la película recién filmada y sobre la experiencia de haber pasado tan poco tiempo grabándola en Rocamador, pero Nami no les estaba prestando atención. Estaba con la vista fija en Luffy, que lucía deslumbrante ante tantas luces y cámaras. No podía evitar amarlo, si bien había decidido ella sola que lo mejor sería estar lejos de él para no dañarlo y no dañarse a sí misma, las palabras que éste le entregó durante parte de la mañana la hicieron reflexionar sobre varias cosas. Si no se arriesgaba a confiar y desconfiar en él, en sus sentimientos y en la relación que tenían, jamás podría llamarse a sí misma una mujer valiente o capaz de enfrentar la adversidad con tal de estar junto a la persona que amaba. Necesitaba trazar líneas sobre el mapa de su propia vida que le indicaran y le recordaran que quizás las cosas no iban a estar siempre bien, pero que se tenían el uno al otro para apoyarse, y eso era lo más importante. De pronto se hizo una especie de silencio y la pelinaranja vio la oportunidad de alzar la mano para comenzar a preguntar. Bien, la reportera de la revista Baroque, centrada en dueñas de casa y en cosas del hogar, hará un par de preguntas ahora dijo el mediador, generando que las cámaras y las luces enfocarán a la chica, que a ese momento, no tenía idea de que la revista a la que estaba representando estuviese enfocada en ese tipo de cosas. Ajem, es si, las dueñas y los dueños de casa últimamente están bastante interesados en el cine. Dígame, señor Monkeire Luffy, ¿qué hará ahora que terminaron las grabaciones de la película? Preguntó, intentando ocultar lo mejor que pudo su rostro para que las cámaras no pudiesen enfocarla bien. Luffy, notando de inmediato que se trataba de Nami, intentó aguantarse la risa, respiró hondo y contestó. Mis planes no están muy claros, tengo intenciones de viajar a Estados Unidos para hacer un par de trabajos para algunas marcas, modelaje y eso, pero aún no hay nada claro al respecto dijo cruzando sus manos sobre el mesón, con la mirada fija en Nami. Bien, eh, la siguiente pregunta es pero antes de poder seguir, Luffy la interrumpió abruptamente. Déjeme hacerle una pregunta, señorita reportera. ¿Estará libre esta noche? Interrogó, sonriendo de medio lado. Y tras su pregunta, se hizo un silencio absoluto en el lugar. Las cámaras apuntaban de manera intermitente a Luffy y a Nami, y ningún reportero se atrevió a decir palabra alguna, por temor a echar a perder el ambiente que se había generado, y entonces la chica habló. Depende, ¿aceptaría llevar a esta experta en el disfraz a sus viajes? E inmediatamente Rebeca se puso de pie y comenzó a aplaudir sonoramente, seguida de Kaya y Usopp que habían notado de que se trataba desde hace algún rato. Y tras estos tres, el resto de periodistas y equipo del set se unieron al aplauso, llenando el lugar de vítores, silbidos y palabras de aliento a la parejita. Sin esperar a que las cámaras se apagara, Luffy se puso de pie, saltó por sobre la mesa y dando un par de zancadas llegó al lado de Nami. Le quitó la peluca y la lanzó lejos, la sujetó por la cintura, la atrajo hacia él y la besó frente a todos. Zorro de apretó el puente de la nariz en un intento por evitar el dolor de cabeza que le estaban causando esos dos, Robin sonrió pícaramente, pellizcando la mejilla del peliverde, el director comenzó a preguntar por la chica a la que el moreno estaba besando, diciendo que perfectamente podría ser una modelo o una actriz y que serían los más famosos en la industria si llegaba a aceptar. El resto de personas había comenzado a retirarse del lugar, sabiendo que con eso terminaba la tan aclamada rueda de prensa. Al final, Luffy había decidido tomarse un tiempo de descanso junto a su novia, su verdadera novia, para poder recorrer algunos pueblos y ciudades antes de retomar su actividad como modelo y como actor. Durante sus viajes, Nami se dedicaba a explorar y escribir lo que percibía de los lugares teniendo en cuenta el paisaje, los precios, las estadías, la comida y entre otros, y Luffy la seguía tomando fotografías y disfrutando de su compañía. Las reseñas que escribía la peli naranja se publicaban mensualmente en distintas revistas y medios de difusión, lo que generó que rápidamente alcanzara un estatus dentro de los escritores relacionados al tema, logrando así empezar a cumplir lentamente su sueño de dedicarse a ello. Y lo mejor de esto es que estás aquí, conmigo le susurró al moreno durante una de las tantas noches que pasaron juntos, apretándose contra su cuerpo. Así será hasta que nos volvamos seniles aunque espero que esa etapa en realidad no llegue tan pronto. Nami, ¿alguna vez te conté que fuiste mi primer amor? Le preguntó el moreno, jugueteando con uno de los largos y anaranjados mechones de la chica, mirándola embobado. ¿Qué? No seas mentiroso, la primera vez que nos vimos fue en Rocamadour y para ese entonces ya habías tenido un par de novias lo molestó ella, dándole pequeños pellizcos en la mejilla. Hablo en serio, pero por lo que veo no lo recuerdas. Cuando tenía 14, recuerdo haber viajado a algún lugar campestre en el que tuve problemas para atar mi corbata, y era de suma urgencia que me la pusiera para un evento público al que iba a asistir. Estaba tan frustrado, que casi había decidido no ir, pero entonces apareciste tú, en compañía de un hombre mayor y de nógico. Me miraste un poco intrigada y, sin decir nada, me quitaste la corbata y me la ataste correctamente al cuello, recuerdo que estaba tan hipnotizado contigo que ni siquiera pude darte las gracias, y luego, cuando te volví a ver en Rocamadour fue, no lo sé, supongo que el destino o algo del más allá. Me gritó que esta vez tenía que dejar de ser tan bobo. Le explicó el moreno, acomodándose en la cama para poder observar el rostro de la chica. Ese chico tonto, eras tú. Vaya. El mundo, en realidad, es bastante pequeño, dijo la chica sonriéndole antes de comenzar a besarlo. Me alegro de haber sido la primera en eclipsarte, ahora ven aquí y déjame hacerlo aún más, le susurró en el oído, deslizándose sobre su regazo, lista para amarlo intensamente, una vez más. Fin del fanfic.